hola muy buenas bienvenidos aquí en mi canal de youtube de infinity record este es prácticamente mi segundo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a aprender le voy a enseñar un poquito de cómo hago yo una música ranchera ranchera este es una música ranchera de un cliente lo que yo he hecho acá solamente es la introducción yo le voy a enseñar un poquito de cómo más o menos lo estoy haciendo verdad para que tengan una idea de cómo se hace una música ranchera utilizando los 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 programas virtuales como contact y algunas librerías que puedes ocupar o puedes descargar en cualquier página en cualquier sitio web yo lo primero que he hecho aquí es poner una introducción de una de una de una guitarra de un requinto que igual está ahí en youtube o en cualquier otra parte para poderlas descargar bueno lo que he hecho aquí más o menos no sé si tal vez se puede ver ahí en imagen aquí he hecho yo lo que tengo una introducción como una con un requinto vamos a escuchar acá como se oye el requinto vamos a escuchar como se ve el requinto se escucha esto es lo lo que tengo del requinto prácticamente esta es una librería donde las puedes encontrar de mariachi este es un requinto prácticamente una guitarra este es un requinto es un requinto y suena más o menos suena más real yo le he arreglado un poquito lo que es los niveles para que se escuche un poquito mejor entonces de ahí lo que he metido es lo que es es un guitarrón tal vez se puede escuchar acá sería un guitarrón sería este guitarrón tengo un guitarrón prácticamente solo acompañando y luego le he metido lo que es trompetas que vayan adornando verdad vayan adornando esta trompeta es la igual está en youtube para poderla descargar suena bien real pero creo que ahí le he puesto dos trompetas hasta la primera hasta la segunda de ahí le he puesto vihuela la vihuela en la música ranchera no puede faltar entonces que le he puesto yo ahí viene uno que se oye de ahí le he puesto guitarra que va acompañando igual con la vihuela se escucha casi igual perdón pero te da como esa sensación verdad de guitarra soy el guapo soy el guapo soy el guapo para que lo escuchen como va bueno de ahí lo que le he puesto es lo que son string y violina aquí le he puesto un cello para que se haga un poquito más elegante más sentimental de lo que son string ok la parte de la vihuela la vihuela va a ser sencillo hay varios tipos de toques que le puede dar acá en el grupo que es este sample yo por lo menos le he dado sería y así también está este otro y Aquí el guitarrón suena bien, bien real, prácticamente casi igual que un guitarrón real, entonces este solo va acompañado. Y pues este es como un pequeño video de cómo más o menos es mi forma de trabajar aquí Infinity Record. Voy a procurar estar subiendo un poquito más de contenido para que el canal vaya creciendo poco a poco, verdad, y que puedan conocer lo que se puede hacer con poquitos recursos y que se oiga de una manera muy profesional. Gracias por ver este video, gracias por suscribirse, les invito a que se suscriban a mi canal y que le den like a mi video para que así podamos seguir subiendo videos, tutoriales o videos de canciones, porque nosotros tenemos también igual un ministerio, este es un estudio de grabación cristiana y estamos subiendo videos poco a poco, verdad, no es mucha la cantidad, pero si primero Dios nos ayudan a crecer en el canal, vamos a seguir subiendo contenido. Así que muchas gracias, bendiciones y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!